Atención colombianos, se presentan las palabras de Iván Name luego del escándalo que lo enreda con Sneijder Pinilla, con la consejera de regiones Sandra Ortiz, donde lo acusan de haber recibido 3 mil millones de pesos. Pues el presidente del Senado respondió a estas acusaciones y dijo que no se había robado ningún dinero. Y acá con el relato de Vicky Dávila que está diciendo que esto era para tramitar las reformas, pues también niega esto, ¿no? Iván Name confrontó las acusaciones contra él durante el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo. En sus propias palabras, Name se mantuvo firme ante las acusaciones, destacando su compromiso con la legalidad y su disposición a enfrentar cualquier proceso judicial que se derive de las imputaciones en su contra. Rechazó vehementemente cualquier vínculo con actos de corrupción, señalando que su historial y acciones son evidencias de su integridad. Sin embargo, hay investigaciones que lo vinculan con los rastrojos, presuntamente, ¿no? También refutó las acusaciones de recibir dinero ilícito, que para favorecer reformas gubernamentales, asegurando que su posición en contra de ciertas políticas demuestran su independencia y ética política. Pues otros dicen que fue para aceitar candidaturas. Y pues vamos a ver qué fue lo que dijo en el Senado, señores. Siéntense para escuchar estos señores y juzgarán. El escenario al que me debo, como senador de Colombia, es este. Este recinto que representa a nuestra nación. Y nación es el nombre de los pueblos organizados como países. Entonces, que creen en Dios, no le temen a nada. Creanlo ustedes hoy, incluso para el día final que a todos nos llegará. Porque todos habremos de ser polvo y habremos de desaparecer, como desaparecieron los que nos antecedieron. Porque esa premura, por supuesto, me ha afanado para referirme a las afirmaciones realizadas donde se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Aquí en este recinto del Senado, donde se sienten las voces del pasado, que nos recomiendan el porvenir. Qué bueno que tengamos este instante de reflexión. Para en un momento entender que el futuro está escrito ya en el pasado. Por lo menos a mí los poetas me inspiraron para entender los senadores, senadores, padres y madres de la patria. Porque es lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. A quienes quisimos o nos quisieron, los que nos dejaron, los que llegaron, los hijos, que fueron o que nunca fueron. Todos. Los tiempos del porvenir tienen una inscripción básica ya en nuestro pasado. El pasado de este país bicentenario nos obliga a la prudencia. Y nos obliga también a tener en una bandeja el alma y la vida. Para poder ofrendarla. Eso nos corresponde a los hombres que nos llevaron, nuestras naciones a la cumbre. Estar dispuestos. A pagar el precio de nuestros actos. Aquí y ahora ante ustedes, me sostengo en la justeza y la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale. Por eso pongo ante ustedes. Ante mi nación como una ofrenda, que incluye mi vida y la misteriosa fe, que para algunos es esquiva y para otros tutelar. Sé que habrá múltiples voces. Todas las entenderé. Incluso los que quieran crucificarme. Eso hace parte de la enseñanza de la fe misma. Porque también hace parte de los hombres la actitud aprovechada o la coyuntura para aprovechar de las circunstancias, de ese destino, del que hablo. Pero aquí yo diría para todos, los jovencitos, los medianos y los veteranos, las mujeres, nuestras madres de la patria, que nos asiste a una grave irresponsabilidad. Y aquí, bajo los astros de la democracia, en el eco de los antepasados, prudencia. Para con nosotros mismos. Para con estos arcos. Para con las columnas. Para con la democracia. Para con los sueños de los antepasados. Que bajo sus botas se confundieron nuestros inicios. Y que hoy seguimos confundidos. En un viejo modelo centrista que es el origen de nuestra tragedia por el atraso, por la pobreza y por la guerra. El verdadero análisis de nuestra guerra no corresponde ni siquiera ni a este gobierno, ni al anterior, ni a los que se han sucedido. Corresponde a la fundación en medio del odio. En un modelo que no permite que seamos felices. Porque la guerra se parte de su marco general. Porque no avanzamos. Porque en nuestras tierras, en nuestras llanuras, en nuestros campesinos, en los obreros, en los hombres de nuestras ciudades hay pobreza. Hay departamentos que más o menos se representan en los congresos que tienen una sola ciudad. Pienso que esa sola ciudad es un pueblo grande. Estamos detenidos en el tiempo incapaces de reformularnos. Pero este Senado, bello y antiguo, que representan las almas de la historia, tendrá que encontrar en nuestra época o en los tiempos del porvenir, la capacidad para la reflexión y para el diseño y para el diseño algún día. En ello, hemos estado empeñados. Reitero, estar dispuesto a atravesar, honorables senadores y senadoras, la Plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los temores no me embargan aunque somos todos islas llenas de temores, de miedos, pero también en la seguridad de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer. Hay algunos aquí y afuera que se sienten probablemente dispuestos y felices para condenar antes. Bueno, hace parte de nuestra naturaleza el anticiparnos a las crucifixiones para después lamentarlas probablemente. Solo la justicia habrá de brillar y que lo haga para que me condenen o me absuelvan. Por eso no salvo los medios de comunicación que respeto y entiendo. Ahí me inicié hace mil años como un joven locutor de la radio que no oía en mi programa sino mi madre y yo y eso que ella me confesó con el tiempo que se quedaba dormida porque se notaba en algunos aguardientes que tenía entonces el joven doctor que a ella de 94 años que me inspiró y que está inmóvil hoy en una cama le dirijo lo que ya su hijo viejo también ha proclamado siempre nunca doblegarse aún como el viejo bambú asiático en la frase de los sabios de que puede que la tempestad nos doblegue pero no nos parte. El país sabe con claridad nunca busqué honorables senadores que me conocen de hace décadas nunca he delirado por el escenario y el protagonismo como otros que se han hecho a punta de hablar mal de las instituciones y de los hombres se han hecho célebres a punta de la infamia ninguno de ustedes pero son muchos cuyo método es ese pues a mi me eligieron una insólita noche las nobles lágrimas la piadosa actitud de nuestros padres y madres de la patria contra todo pronóstico si claro se postuló a lo último y lo eligió la extrema derecha ¿no? votos del centro democrático votos del partido liberal votos del partido de la U y votos de los conservadores y que lo eligieron porque si como no monito y quiero decir hoy en esta confesión de la patria que me eligieron también los padres y las madres que llegaron a bordo de las nuevas bellas promociones de la filigrama democrática y de la floritura como he dicho tantas veces de sombreros y túnicas derrubados y emblemas nuevos que han calificado este parlamento no recibí dinero silícitos mi proceder democrático es contraevidente al decir que lo recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo posiblemente no comprendan el procedimiento parlamentario muchos en el extracongreso por fuera muchos dijeron que la vicepresidenta había quedado a cargo del congreso y que había sido una actitud incomprensible de mi parte cuando el vicepresidente y yo realmente no íbamos a presidir el congreso para que con nuestra presencia y nuestro voto se aprobara una reforma que declaramos no compartir y no apoyar como fue la pensional pero eso no nos podía convertir como quebría la galería enardecida en unos incendiarios y en unos saboteadores porque eso no lo merecía la nación la patria y el congreso ah no tenía entonces que el presidente patear el tablero pues un día levanté la sesión en señal de discrepancia con la actitud señalada del presidente contra el congreso si nunca he sido un saboteador no está en mis principios puede que para algunos de los cuales hay que apartarse yo lo aprendí tempranamente honorables senadores de mi horizonte que tanta enseñanza nos dan el que está dispuesto a todo por el todo es mejor tenerlo cualquier día viene por la garganta de uno del amigo del compañero no yo no podía sabotear las reformas tenía que dar las garantías a todos no solo a algunos pero además aquí lo dije honorables senadores senadoras no comparto ni apoyo la reforma pensional lo dije levanté la sesión un día que los mismos que me acusan hoy anticipadamente me condenan fueron los primeros en señalar todavía por los odios que hierven en sus almas que yo había engavetado la reforma no no muchos de ustedes lo saben casi dos meses al final del año pasado estuvimos tratando de aproximar las posiciones no se logró y después es contra evidente decir que el presidente del congreso fue fletado es una mentira una calumnia en la reforma a la salud honorable senador ya no dirijo a ninguno en particular como lo hago frecuentemente no sea que los vinculen al proceso que probablemente vaya a tenerse que enfrentar el día de la reforma a la salud también lo saben le di el tiempo suficiente para que la comisión séptima pudiera decidir sin influir sin sabotear pero dándole el tiempo honorable senador para que se pronunciara honorable presidenta era lo que democráticamente me correspondía además lo hacía con gusto porque es una reforma a la salud que lo comparto cuando ya la comisión séptima se pronunció después de dos emplazamientos de mi parte ese día ciertamente para dar el tiempo para para su decisión entonces abrir la plenaria saboteo no el tiempo de la democracia que debía tener una comisión y finalmente la comisión tomó una decisión bueno aquí el hombre se está justificando mientras que no recibió dineros para ayudar a las reformas pero preguntamos para aceitar las elecciones regionales ¿pudo ser? ustedes que piensan colombianos se tendrá que defender Iván Námez de estas serias acusaciones me defenderé de las acusaciones como me he defendido de todos los infundios de que he sido género y esta infamia no habrá de privarme gracias porque algún día con su voto o sin él me encargaron de esa tribuna habré de defender el honor que me depararon y habré de orar siempre por ustedes y por todo mi país nosotros que estamos hoy aquí que representamos a los que ya se fueron y que tenemos la obligación del porvenir con quienes vendrán después de nosotros muchas gracias queridos senadores por otro lado resulta que con este terremoto político en la alianza verde pues Antanas Mocus decidió renunciar a este partido y le siguió Claudia López porque esta señora es la mujer más oportunista que hemos conocido pues los exalcaldes de Bogotá los dos líderes más visibles del partido se apartan debido a la implicación de sus copartidarios Iván Námez y Sandra Ortiz en el caso que se suma a la formación de una grave crisis pues Claudia López y Antanas Mocus han anunciado su renuncia en sendos comunicados públicos también los excongresistas justificaron su decisión por la implicación de sus copartidarios el primero en hacer el anuncio fue Antanas Mocus dos veces alcalde de Bogotá hacia mediados de la tarde informó a la opinión pública después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días es evidente que muchos sectores de la alianza verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación pero vamos a ver las reacciones y los oportunistas que se dieron en esta jornada por ejemplo Vintia Esprilla le respondió a esta señora y le dijo la tendencia progresista promoverá al interior del partido verde que asuma la responsabilidad política e institucional ante estos graves hechos mientras tanto Claudia López y su combo han dado el primer paso a la creación de un partido oportunista se podría llamar ¿no? aquí una caricatura yo soy antiuribista antipetrista antipeñalocista pero ante todo soy oportunista ¿no? eso es lo que es Claudia López aquí también dicen el combo de Claudia López Angélica Lozano y Katy Juvenado etcétera es repugnante por lo acomodado oportunista es cínico e hipócrita la alcaldía de López estuvo marcada por clientelismo tráfico de influencias corrupción así que no es casualidad lo que sucede hoy en el interior de los verdes y es que la señora salió diciendo el partido verde terminó cotado y capturado por una minoría petrista que lo ha usado para obtener puestos y contratos se fue en contra de Petro dice que la corrupción es por culpa de la minoría petrista ¿ustedes pueden creer esto? los principios no se negocian aquí no hay tibieza por eso nos vamos con Antanas Mocus porque manosearon de manera asquerosa la ilusión de cambios de la mayoría de los colombianos escúchenla por favor Antanas Mocus porque de la ola verde con la que llegamos con mucha ilusión en el 2010 pues ya no queda nada desafortunadamente del partido verde el partido verde que había sido el de la ola verde el de la consulta anticorrupción el de la educación el que sacamos adelante con el profe y con tanta gente maravillosa alrededor de Colombia terminó cotado y capturado por una minoría petrista que lo ha usado para tener puestos y contratos y como está saliendo a la república corrupción y los principios no se negocian los recursos públicos son sagrados lo que nos corresponde a nosotros la justicia era su parte pero lo que nos corresponde a nosotros como líderes que fuimos de la ola verde es irnos es darle una señal a Colombia que eso es inaceptable de que los principios éticos no se negocian los recursos públicos son sagrados y seguiremos luchando contra la corrupción desde otros escenarios distintos al partido verde que desafortunadamente terminó cotado por una minoría petrista que es cinismo el de esta señora ahora le echa la culpa al petrismo de las andanzas de su partido pues Cintia Esprilla le respondió le creería la indignación a Claudia López si los congresistas de su tendencia empezando por su esposa renunciaran con ella su renuncia es una actuación oportunista para escurrir el bulto y ensuciarnos a quienes acompañamos al gobierno de Gustavo Petro por convicción ideológica y es que hasta Sergio Fajardo criticó la posición de la señora Claudia López ¿no? él dijo Claudia López está desatada hoy me tocó el turno a mí para recibir su diatriba quiere tapar con palabras su oportunismo imposible miremos que dijo Sergio Fajardo y la respuesta de Inquiasprilla hoy andré Claudia López desatada hablando por todas partes con su tono habitual tratando de tapar todas las incoherencias y las inconsistencias que ha tenido durante muchos años del tuite ese que decía por fin ganamos Gustavo sí a la que hoy trata decir que no tiene nada que ver con el presidente Petro la minoría patrista entre el verde bloqueó al partido para instrumentalizarlo a favor de Gustavo Petro y eso viene pasando desde el 18 luego creció en el 22 pues finalmente ya se ha hecho francamente insostenible es una historia común decirte lo utiliza no decirte lo patea o me tocó a mí y entonces para lavarse las manos para que no le diga un oportunista entonces decide hablar de mí en privado mi pince de adorado conversemos el público puñalada por detrás no hay forma de lavar la incoherencia la inconsistencia por más que se disfrace así pues que Claudia desatada corroborando lo que todos sabemos ¿qué todos sabemos? que en esta gente no se puede confiar Inquiasprilla respondió a este video y dijo no puedo soportar esto Claudia López me ha hecho estar de acuerdo en algo con Fajardo de verdad que nunca lo imaginé el nuevo partido oportunista que la exalcaldesa pretende crear tiene un militante menos que sería pues Sergio Fajardo ¿no? jurídicamente quienes pueden pedir una exisión son quienes están constituidos como tendencia como el partido verde de Colombia y ahí viene la única tendencia reconocida estatuitariamente es la progresista a la cual yo pertenezco así que bájense de esa nube del oportunismo claudista dice acá el señor pues Intiasprilla pues Claudia le respondió al señor Sergio Fajardo y le dijo dos hombres por los que he votado por Fajardo en la primera y por Petro en la segunda lo único que los une es llamarme desatada por decir del uno que con todo lo que lo aprecio no soy de las que evade ver ballenas y del otro que el cambio no es continuar con la corrupción escuchemos que dijo Claudia López sobre Sergio Fajardo que desató el video que publicó este señor no, yo no creo que la presidencia en una segunda vuelta sea para votar en un banco a mí eso sí que me parece que es lavarse las manos y evadir la presidencia no se puede quedar vacante alguien gana y alguien ejerce y alguien vive la Colombia es muy fácil lavarse las manos y decir yo que soy puro y limpio y nadie es puro como yo y irse a ver ballenas yo creo que esa no es el liderazgo el liderazgo es asumir riesgos a veces sales bien y a veces salen mal y poner la cara cuando salen bien y cuando salen mal y asumir las consecuencias yo le dediqué 15 años de mi vida junto a Antanas Bocos construyendo la bola verde dentro del verde en todos los partidos hay gente maravillosa y en todos los partidos desafortunadamente como lo hemos visto hay gente indeseable que daña el legado y la confianza de las mayorías y cuando eso pasa no tiene que poner la cara y asumir la responsabilidad decir esto salió mal y es inadmisible y nos vamos a quedar callados y a votar en blanco y a evadir y a dar explicaciones no vamos a salir a poner los límites recursos públicos son sagrados punto si punto igual que Pedro cuando dice punto imagínense entonces desen cuenta que la señora anda desatada como lo dice Sergio Fajardo pero vamos a ver que fue lo que pidió Ariel Ávila que hace parte también de Alianza le piden la expulsión de Sandra Ortiz del partido y de Iván Name para que se defienda la posición nuestra de este grupo de este colectivo es que el partido expulse al señor Iván Name del partido las decisiones que él tome si decide renunciar o no las tomará él mi recomendación es que se dedique a defender porque va a ser inmanejable el congreso estas seis semanas y sigue en ese cargo igual que el representante esto si es verdad señores será que Iván Name después de este discurso saldrá del congreso o tramitará las reformas ustedes que piensan sobre esto Vicky Ávila por supuesto le dio un mensajito a Claudio y dijo Claudio López no debería usar más la imagen de Antana Mocos es deslenable la oigo en la W y dice que los principios éticos no se negocian pero ella los ha usado dependiendo de sus objetivos políticos el país lo sabe y por eso no le cree ha estado con Petro y contra él votó por Petro lo ayuda a elegir y ahora lo ataca en el 26 volverá a estar con Petro para ser presidenta si lo necesita lo mismo hace con la alianza verde con ese partido llegó a la alcaldía de Bogotá ahora se va por conveniencia pero deja a su esposa Angélica Lozano allí Claudia ha hecho política con Petro y con los verdes Name Carlos Ramón González y Sandra Ortiz ahora salpicados por el escándalo de corrupción los ataca pero ella es responsable política de toda esa porquería oírla es oír a una politiquera de siempre con las mañas de siempre esa es la verdadera Claudia López de los colombianos y todo el mundo lo sabe no más esta fotico aquí con el señor Iván Name y después dice que no que todo fue a sus espaldas Claudia López no es confiable hoy dice una cosa y mañana dice otra es oportunista profesional otra prueba aquí hoy le está diciendo corrupto a Rodolfo Hernández en la FM pero antes Claudia decía que Rodolfo había luchado de manera sincera y eficaz contra la corrupción ¿qué opinas? la camaleónica Claudia López en todo su esplendor miren lo que decía de Rodolfo Hernández este es el gran Rodolfo Hernández lo maltrataron injustamente en campaña quienes lo conocemos sabemos que su lucha contra la corrupción ha sido sincera y eficaz su compromiso con el cambio total su compromiso con el cambio es total no tengo duda que Colombia contará con la contribución generosa y como no ganó ahora dice esto pero la pregunta puntual pero la pregunta puntual que le hago es ¿qué responsabilidad admite usted en haber ayudado a elegir esto? no admite que incluso parte de su gabinete se movió al gobierno Luis Ernesto Gómez uno de sus secretarios fue el primero que renunció a la alcaldía para ir a apoyar la campaña de Gustavo Petro ¿hay algún tipo de responsabilidad en la admite? por supuesto por supuesto todos los que tenemos que escoger en la segunda vuelta para eso es la segunda vuelta la presidencia no se puede quedar vacante ustedes que seguramente votaron por Jorge Fernández votaron por un corrupto son en esa descripción ¿cómo la ven? esa señora definitivamente cambia pues de parecer de un momento a otro ¿no? también Katy Jubinao salió a lavarse las manos a decir soy Katy Jubinao congresista y este es mi mensaje al país en medio del escándalo de corrupción que salpica que salpica no más al partido verde ay Dios mío dice ella llegué a la política hace 15 años de la mano del profesor Antanas Mokus trabajé con él e ingresé al partido verde con él y aprendí cuál es el sentido de la política en Colombia miremos las palabras yo llegué a la política hace más o menos 15 años de la mano del profesor Antanas Mokus trabajé con él ingresé al partido verde con él y aprendí con él el sentido de la política en Colombia y sobre todo la imperiosa necesidad de transformarla hoy hoy a raíz de lamentables hechos de presunta corrupción que salpican algunos de los integrantes de nuestra colectividad el profe Mokus después de 15 años renunció al partido en mi opinión es una renuncia cargada de dignidad de coherencia de consistencia y de responsabilidad con el país lo digo con dolor y con profunda tristeza el partido verde ya no representa sus valores fundacionales el partido verde ya no es un abanderado del cambio cultural ni del cambio en las formas de ser política ya no es abanderado de la ética pública ya no es abanderado de nuestro principal lema y es que los recursos públicos son sagrados yo sé que ustedes los electores históricos del verde los que se consideran de centro los que creen en una visión concertada para Colombia están profundamente decepcionados confundidos desorientados traicionados y les quiero contar así también me siento yo no es mi rol ser el juez de aquellos integrantes del verde que han decidido sepultar enterrar 15 años de trabajo íntegro honesto de lucha contra la corrupción y de búsqueda de acuerdos para una Colombia mejor ellos tendrán que responder ante las autoridades ante sus familias y ante Colombia pero yo al igual que el profe Antanas ya no me siento cómoda con la nueva dirección que ha tomado este partido renuncian y formen el partido oportunista les queda muy bien ¿no? y honestamente creo que tanto para mí como para otros integrantes que se sienten igual que yo el único camino posible es la decisión desafortunadamente para mí no podré hacer presencia en la reunión que está convocada por el partido para este miércoles pues estaré fuera del país cumpliendo compromisos laborales con el Congreso sin embargo me uno al llamado junto a otros de mis colegas a la dirección nacional para que cuanto antes se convoque una sesión con el único propósito de allanar el camino para una pronta decisión es insostenible mantenernos en este partido como lo conocemos hoy y mucho me temo que si las directivas no son receptivas a aceptar el camino de la decisión a integrantes como yo no nos dejarán otro camino que el que tomó al tarasmocus y ahora también nuestra exalcaldesa Claudia López quedará como una paradoja para nuestra historia que el partido verde haya sobrevivido a todos los gobiernos de derecha pero haya decidido enterrarse con el primer gobierno de izquierda creo que es hora de marcar verdadera distancia creo que es hora de defender lo que realmente es nuestro ideario una transformación positiva para Colombia concertada que sobre todo cambie las formas de hacer política porque en política las formas son el fondo el centro tiene que demostrarle a Colombia que hay mucho futuro más allá del uribismo y del petrismo y que de ninguna manera estamos condenados a vivir en esta sociedad llena de odio de división de polarización de mentiras de populismo y de corrupción la transformación de Colombia por la que tanto hemos luchado no se vende no se pacta por puestos no se entrega por contratos la transformación de Colombia no tiene precio ¿qué opinan de las palabras aquí de Katy Jubina ¿le creen? aquí le dicen en serio usted es muy cínica no se ponga al nivel del profemocus usted no le da ni en el tobillo usted es una de las principales saltimbankis que destruyen el partido ¿no? usted Claudia Angélica Carlos Amaya se tomaron el partido y lo prostituyeron ustedes son los culpables del desastre otra persona le dice ¿cuál veleta da vuelta y se alinea con la brisa que más le convenga ¿no? definitivamente la gente ya no traga entero y les vamos a enseñar una caricatura que realmente es brillante señores la vamos a mostrar naufragio verde aquí una ratica en el barco que se hunde y otra ratica acá y la ratica le dice ¿pero no era que nos tenían secuestradas? pregunta una ratica y la otra ratica que está saltando del barco no sé a quién se referirá dice muñeca salte juiciosa sumerse ¿ah? ahí están pintados los verdes ¿no? definitivamente salen pues a posar de dignos y de víctimas Julián Sastoque el concejal más votado que dice él ¿no? hoy las dos figuras políticas más importantes del partido verde renunciaron el sector petrista minoritario en credenciales y votos dinamitó nuestro partido y nos hostigó incluso peor que a nuestros contradictores ya nos encontraremos Claudia y Antanas ¿ah? lo hacen llorar a uno pero del cinismo que manejan en serio que sí esta gente no tiene vergüenza también Angélica Lozano dijo hemos estado en constante confrontación con el sector verde petrista que hoy está en la casa de Nariño en este grupo está Sandra Ortiz quien fue la jefe de debate en mi contra para la elección de NAME como presidente del senado y Gustavo Petro la desmiente esto es una mentira todo el pacto histórico apoyó la candidatura de Angélica a la presidencia del senado entonces ¿por qué esta señora sale a mentir? es que se van de medio en medio para limpiar la imagen de Claudia López María José Pizarro dice senadora falso es más en contra de nuestros afectos y lealtas con Intia Esprilla respetamos las decisiones del partido verde la bancada del pacto histórico votó por usted para la presidencia del senado a Iván NAME lo eligió la oposición y las bancadas independientes a ellos les debe su presidencia con su beneplácito y ayudó a operar el plan Tortuga para Intene para intentar hundir la reforma pensional entonces ¿qué supone uno? sin embargo tratan de limpiar imágenes ¿no? David Rincón también dice a Claudia solo le copia a Angélica Lozano porque es su esposa y Rubinado y Sastoque porque son sus dos mascotas vendepatria acomodada cínica y muerta de hambre le dicen acá tremenda traicionera debería renunciar pero a la política y largarse de una vez para la gran ya ustedes saben dónde ¿no? PM señores pues colombianos ustedes se dan cuenta cómo son camaleónicos los verdes ¿no? sobre todo empezando por Katy Jubinado empezando por el señor JP Hernández entonces y es que Gustavo Petro lo decía en el 2017 cuando Claudia López promovía la coalición anticorrupción él le decía al presidente senadora Claudia López propone una coalición anticorrupción sugiero que empiece el partido verde suspendiendo su alianza con el clan NAME se lo decía se lo advertía pero ella dice que estábamos secuestrando el partido los petristas háganme el favor colombianos compartan suscriban y pues activen la campanita para un próximo video porque esto está para alquilar balcón como el canibalismo del partido verde se está echando pullas entre Sergio Fajardo y la señora pues Claudia López ¿no? increíble como se sacan los chiritos al sol muy amables y hasta pronto ¿no? ¿no?